No estamos en la zona, no estamos en la zona. ¿Se ha ido? Sí. No hemos subido. No hemos subido. Ahí es, ahí, ahí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué no ha entrado nada? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no ha entrado nada? No, no hay nada. Se les gusta. Se le puede acceder por un lirio para la señora. Claro, yo te miro. A parte de foco y nada. No, no, no. Qué bonito. Ojalá. Qué bonito.